Bueno, buenos días a todos. Llegamos al último seminario del ciclo 2021 y, bueno, tenemos el honor de contar con la presencia de la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Diana Sarkis, y ella nos va a dar el gusto de presentar a nuestro disertante de hoy, que es el doctor Roberto Zisler. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad que es un placer, digamos, estar en este espacio agradeciendo a Solange y Andrés. Creo que es un espacio que se sostiene desde hace bastante y, bueno, me alegro que sea así. Yo cuando estudiaba física en la Universidad de Buenos Aires, como les decía hace un rato, hace más de 30 años, ya lo veía como un espacio muy interesante y maravilloso. Y, bueno, acá está el doctor Roberto Zisler, que es ahora el gerente de área de investigaciones no nucleares en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Roberto tiene una muy larga trayectoria en muchísimos temas, en particular, digamos, obviamente, la parte de partículas nanopartículas, ¿sí? Tanto para aplicaciones en investigación básica como en investigación aplicada, ¿sí? Él les va a contar un poco bastante de qué es lo que es nano. Es investigador superior del CONICET, es investigador en CONEA desde hace todo ese tiempo, estudió en el Instituto Balseiro, es doctor en física, y miembro del Instituto de Nanosciencia y Nanotecnología, que también es nuestra, digamos, institucionalmente, como Comisión Nacional de Energía Atómica, la unidad ejecutora que compartimos con CONICET. Así que, bueno, la verdad que me parece que no solo es todo eso, sino que es profesor del Instituto Balseiro y una persona que siempre ha dado, digamos, lo mejor para su trabajo personal dentro del laboratorio, sino también para la comunidad, dando charlas y siendo muy directa. Así que no nos va a defraudar. Así que, gracias Roberto, y bueno, gracias a la invitación del Laboratorio Cero para compartir lo que se hace en el INE. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias Adriana, me pusiste la vara muy alta para hacer la charla. Le agradezco mucho la invitación. El Laboratorio Cero realmente es un punto de motivación para entender la ciencia y para los que lo quieren hacer, para entender un poco de qué se trata esta historia. Hoy les quiero contar un poquito de lo que me ocupo, al menos aparte de la gestión, también sigo poniendo un ojo sobre la nanotecnología y en particular sobre las nanopartículas magnéticas. Estoy trabajando en el Instituto de Nanosciencia y Nanotecnología, esto se hace en el Laboratorio de Resonancias Magnéticas, aunque no solo se hace ahí, sino que una parte muy importante de la investigación es la vinculación con otros laboratorios, con otros investigadores, con grupos teóricos también. Y eso da una idea de la vinculación y a eso vamos a llegar con toda esta historia. Lo que vemos ahí es un dedo, obviamente, y sobre eso es un disco rígido. Que, si bien parece así chiquitito, se pensó en algún momento hacer discos rígidos del tamaño de una tarjeta SD, de las tarjetas grandes, digamos. Se puede hacer, de hecho se hacen, y se hizo la evaluación económica de si valía la pena tener discos rígidos de ese tamaño o tarjetas de estado sólido, y todavía daba levemente más barato hacer discos rígidos de ese tamaño. Medio loco lo que estoy diciendo, pero sí, se hizo eso. Y vamos ahora a tratar de entender cómo es que se pueden hacer esas cosas, y por qué todavía sigue siendo barato. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es, hablamos de nanosciencia y nanotecnología, pero la primera pregunta es, ¿qué es nano? Nano en realidad es un tamaño, no es una ciencia, sino que es, por decirlo así, una escala de medida. Y volvamos a lo que aprendimos en la primaria, y es algo que, es definir longitudes, y algo que capaz en su momento no entendíamos para qué servía. Cuando nos decían, por ejemplo, que el metro, es la definición de nuestra longitud, la medida, y teníamos por un lado, que si multiplicábamos de 10 en 10, teníamos el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, y si dividíamos por 10, teníamos el decímetro, el centímetro, el milímetro. Ahora, sigamos dividiendo un poquito más. Si dividimos por mil, el milímetro, o por un millón el metro, tenemos el micrómetro. Micro es un millón de veces más chico. Entonces, el micrómetro todavía estamos acostumbrados, de ahí viene lo de microscopio. Estamos viendo cosas del orden del micrón. Pensemos que es la milésima del milímetro. Pero aún así, si seguimos achicando mil veces más esto, llegamos a el nanómetro. Que eso es la milésima del micrón, o la millonésima del milímetro, o la milmillonésima del metro. Es algo inconcebible, fíjense la cantidad de ceros y un uno. Pero bueno, de alguna forma, definimos que es algo muy, muy, muy chiquito. ¿Cuánto es nano? Sigamos con esta historia. La única forma de darnos cuenta cuánto es nano es comparar con cosas que conocer. Por ejemplo, la escala de una persona que mide cerca de casi dos metros, un pelo de esa persona es miles de veces más pequeño. Tomemos el pelo ahora. Si nosotros empezamos a mirar el pelo, el espesor de un pelo tiene el orden de micrones. O sea, estamos 50 micrones en general. Estamos en la milésima del milímetro. En realidad, en la centésima del milímetro. Si ahora miramos cuánto es un nanotubo de carbón, lo que tengo dibujado acá, se ve el mouse, ¿no? ¿Saben qué? Voy a ponerlo para que dibuje. Así podemos, a la vez, podemos hacer este... Vamos a escrachar un poco o dibujar un poquito el puntero láser. Pluma. Ahí está. Lo que tenemos acá, acá en este lugar, es un nanotubo comparado contra un pelo. Y un nanotubo de carbón, ahí sí tenemos 5 nanómetros. Fíjense que este nanotubo es del orden de 10.000 veces más pequeño, el diámetro más pequeño que un pelo. Así nos vamos dando idea de lo que es el tamaño nano. Ahora, ya sabemos cuánto es nano. Bueno, podemos también seguir comparando con cosas que conocemos. Sería, teníamos que los micrones son células, recuerden que el microscopio ve cosas de micrones y en el microscopio vemos células. Y eso es equivalente en cosas inventadas a un transistor. Si vamos a cosas más pequeñas, fracciones de nanómetros, que es la décima de nanómetros, tenemos virus. Ahí tenemos los transistores integrados. Si vamos a algo más pequeños, tenemos proteínas, que son 10 nanómetros. Esos son resolución litográfica, cuando estamos haciendo dibujos en los integrados. Si vamos más pequeños a moléculas más pequeñas, el ADN tiene, en realidad el ADN es más grande, pero las cadenas que están en el ADN, o el diámetro del ADN anda por el orden de los nanómetros, los nanotubos, se recuerdan bien, hace un momento les mostraba que el diámetro era de 5 nanómetros. Y si vamos a los Armstrong, ya estamos hablando de átomos. Y fíjense que la separación entre micro y nano, porque uno podría decir, nano son moléculas, micro son partículas. Sí, pero la separación entre micro y nano es entre partículas muy chicas y moléculas muy grandes. Y entonces viene la pregunta, ajá, ¿y qué tiene de particular que hablemos de cosas nano? ¿Por qué todo el mundo se revolucionó con nanosciencia, nanotecnología, y tiene un nombre particular, y no hay una microciencia, microtecnología? Sí, microtecnología hay, pero bueno. Porque es el tamaño micro. Entonces veamos qué tiene en particular lo nano. Pensemos en algo que conocemos. Todos jugamos a algo con un dado, hay juegos de mesa, un dado tiene del orden de 2 centímetros, y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la relación que tiene la superficie de este cubo, de este dado, este cubo para jugar, respecto al volumen de este cubo? Algo que tiene 2 centímetros, tiene un volumen de 2 por 2 por 2. Sería la definición que aprendimos siempre, o sea que tiene 8 centímetros cúbicos, o bien, si vamos a metros cúbicos, que es la unidad de longitud, como definimos antes, son 8 por 10 a la menos, ahí sería 8 micro metros cúbicos. Ahora, ¿cuánto vale la superficie? En realidad, no podemos comparar superficie contra volumen, son unidades distintas, es comparar peras con papas, por decirlo así. Si bien todo sale de crecer en la Tierra, pero son cosas distintas. Entonces tenemos que definir, por llamarlo así, el volumen de la superficie de este cubo. Entonces tenemos que definir, ¿a qué llamamos superficie? ¿A la capita de pintura que está afuera? ¿O a los átomos que podemos considerar que están en la superficie de este cubo? Entonces, si decimos eso, el espesor de la superficie de ese cubo, que estamos tratando de definir acá, es del orden de más o menos medio nanómetro. Recuerden que los átomos, estábamos hablando de Armstrong, que es la décima del nanómetro, acá estamos hablando de 5 Armstrong. Eso significa una capa y media atómica, de la superficie de este cubito. Ahora sí podemos definir cuánto vale el volumen de la superficie de este cubo, para comparar volumen con volumen. ¿Y cuánto va a valer eso? Y va a valer 6 veces, porque tengo 6 caras, el volumen de esa carita. Esto vale 6 por lado cubo, por el espesor. El lado ya dijimos que vale 2 por 2 centímetros, pero el espesor vale 5 por 10, perdón, 5 por 10 a la menos 8 centímetros, lo cual, 0,5 por 10 a la menos 9, es peor todavía, en metros cúbicos, y eso no da, si lo trabajamos en metros para comparar metros cúbicos con metros cúbicos, fíjense que el volumen de la capita de superficie, o sea, cuántos átomos están involucrados, eso es 1,2, y lo más importante, es que acá tengo 10 a la menos 12, o sea, 0,12 ceros, y acá tengo 10 a la menos 6, sería 0,5018, y acá tengo 0,1101. O sea, es un millón de veces más pequeño, es más que un millón de veces más pequeño, el volumen de esa superficie del cubo, que el volumen del cubo mismo. Entonces nos define que las propiedades de este cubo, salvo, casi por decir, el color del cubo, están definidas por ese volumen, y esa superficie es despreciable de este cubo. Ahora miremos qué pasaría si este cubo, en lugar de ser de 2 centímetros, es de algunos nanómetros. Bueno, perdón, la relación entre el volumen, esto es lo que acabo de decir, es cuánto vale la relación entre el volumen de un cubo, y la superficie de ese cubo. Veamos qué pasa con un cubo así chiquitito, de 5 nanómetros. Recuerden, un nanotubo de carbón tiene un diámetro de 5 nanómetros, más o menos, o sea que se puede hacer esto, esto existe. Entonces el volumen de este cubo, nuevamente, va a ser 5 por 5 por 5, 125 nanómetros cúbicos. Si calculamos de vuelta la superficie de este cubo, teniendo en cuenta que el espesor de la superficie, o sea que va a ser más o menos por acá, o más pequeño que esto, que esto vale 0,5. Ya me volví experto en escribir con el mouse. 0,5 nanómetros cúbicos, uno hace la cuenta, y resulta que el volumen de la superficie, o sea, tiene mucho que ver con cuántos átomos están involucrados en esa superficie, es de 75 nanómetros cúbicos. O sea que más de la mitad del volumen es superficie, 60% de los átomos de este cubo es lo que consideramos superficie. Y lo que antes despreciábamos, porque decíamos que la superficie es 10 a la menos 7, es más chico que un millonésimo, ahora resulta que es más de la mitad. Y eso es lo que hace que resulte que los compuestos en la escala nanométrica empiezan a tener propiedades distintas a lo que nosotros veíamos en materiales en escala micrométrica también. ¿Por qué? Porque lo que nosotros antes despreciábamos o no le dábamos importancia, que es lo que pasaba con los átomos de la superficie, ahora es lo que es mayoritariamente importante. Sí pueden hacer preguntas en el medio. Roberto, te hago un comentario. La tecnología actual lleva los transistores a 5 nanómetros. Bueno, en ese caso también, además tenemos problemas de la física cuántica extra a la cuántica misma del transistor. porque las distancias que ocurren entre un elemento y el otro hacen que aparezcan efectos que hacen que los electrones puedan saltar de un lado para otro que hay que tomar en cuenta. Que hace todavía más complicado el tema. Y no solamente más complicado, sino que hace que podamos diseñar cosas que antes eran impensables porque no lo tomabas en cuenta. Y a eso voy a ir ahora. Si quieren, vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, justamente, mira, lo que dice Martín nos sirve. ¿Cuándo empezó el boom de lo nano? Y empezó a fines de los 70, inicio de los 80, cuando se empezaron a achicar los transistores, cuando empezaron a aparecer los circuitos integrados. ¿Y por qué ocurre este boom? Porque podemos empezar a fabricar cosas pequeñas y por el otro lado porque podemos empezar a verlos. Podemos empezar a verlos no solamente con microscopía, sino que además tenemos técnicas de caracterización que podemos saber qué es lo que pasa con esas cosas pequeñas. Porque finalmente, si fabricamos cosas pequeñas pero estamos ciegos y no podemos saber qué tan buenas son o cuáles son sus propiedades, tampoco nos sirven para nada. Entonces, lo interesante es que se ha conjugado o la tecnología o la industria ha traccionado métodos de fabricación y de caracterización que a la ciencia nos ha servido. Esta vez fue la industria a la que traccionó la ciencia y no la ciencia a la industria en ese momento. Ahora, ¿en qué áreas se desarrolla lo nano? Yo les dije recién que el nano en sí mismo no es una ciencia, sino que es una escala en la cual cada una de las ciencias cambia o tiene nuevas propiedades y de hecho traccionó en muchas disciplinas con nuevas oportunidades en la física como acabo de decir en la ingeniería en la química en la bioquímica en la biología y en la ciencia médica también. Es muy interesante eso porque yo escribí nuevas oportunidades y ocurren nuevas oportunidades desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista es que los materiales cambian y nos dan nuevas propiedades con lo cual tenemos nuevas oportunidades. Pero por otro lado nos empieza a a dar una necesidad de trabajo interdisciplinario porque ahora cualquier tipo de desarrollo no alcanza con que una sola disciplina lo esté desarrollando sino que necesita de todos los demás para poder entenderla y desarrollarla. Si alguien quiere hacer algo en biología también va a necesitar de ingeniería de química y de física para poder ver qué es lo que está haciendo para poder entender qué es lo que pasa en los átomos y en las moléculas en las superficies en escala nano. Y ahí tenemos esa nueva oportunidad. Por eso pongo si es realmente una oportunidad multidisciplinaria o una oportunidad interdisciplinaria. Donde lo multi quiere decir que cada uno está en su ámbito como pongo acá en su óvalo si quieren o bien todo esto cambia y empieza a tener no solamente este tipo de relación sino que empieza a aparecer estos tipos de relación. Donde todos empiezan a hablar un lenguaje común y no es solamente que el producto de uno le sirve al otro. Y ahí pasamos a lo interdisciplinario que es un paso superador a lo anterior. Ahora la pregunta que yo me hago y que capaz están haciendo ustedes es si realmente se están aprovechando todas las oportunidades para desarrollar estos productos. Desarrollos y los desarrollos me refiero también a desarrollos básicos a tratar de entender qué es lo que está pasando. ¿Realmente se aprovechan todas las oportunidades? Yo creo que no. Se están aprovechando se está empezando a entender aún después de más de 20 o 30 años que estamos detrás de esta historia. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que ser capaces de comunicarnos unos con el otro. O sea, no es fácil comunicarnos. O sea, la secundaria, hasta la secundaria todavía todos hablamos un lenguaje común, pero cuando empezamos a ir a la universidad empezamos a especializarnos. Y es muy difícil que un abogado hable con un físico porque hasta allá hablan en jerga. Cuando en la secundaria hasta su último año de secundaria todos hablaban igual. a menos que jueguen a la pelota y tengan otro lenguaje común que es su deporte favorito. Pero si queremos tratar de compartir, por ejemplo, que un físico le enseñe a un abogado qué es lo que está haciendo para que le ayude a hacer una patente, si el abogado no está especializado en ciencia no lo va a entender. Entonces, tenemos que ser capaces para comunicarnos unos con el otro. Ahí es donde también tenemos el desafío. Y entonces nos tenemos que preguntar qué tan diferentes o distanciadas están las disciplinas. En la universidad nos especializan tanto que nos empezaron a distanciar. Hoy, el nano nos da también la oportunidad de acercarnos nuevamente. Por eso, hace falta otra mirada y perspectiva sobre lo que estamos haciendo. Y eso es lo que quiero contarles ahora. La pregunta en esta historia es ¿Magnetismo? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué me interesa el magnetismo? Si quiero. Si les soy sincero, cuando yo estaba estudiando en la universidad en las primeras materias, el magnetismo lo veía difícil y era lo que seguramente no iba a trabajar en mi vida y es lo que finalmente me terminó apasionando. Son cosas que ocurren. Ahora, hay otra gente que estuvo mucho más motivada hace mucho tiempo y por otros motivos. Fíjense, alguien dijo la nación que controla el magnetismo va a controlar el universo. Esto lo dijo Dick Tracy en 1935. Es un Dick Tracy es un personaje de historieta al estilo como Superman si quieren era un detective y ya decía eso en ese momento. Más adelante nosotros bueno, más que nada mis hijas o sus hijos o algunos de los que estén mirando cuando era más joven habrá visto a Pinky y Cerebro que siempre decían todas las noches que iban a hacer conquistar el mundo. Acá lo tenemos con el magnetismo. Y después vinieron superhéroes o supervillanos que también tenían en cuenta el magnetismo. Acá tenemos a Magneto que es realmente también a través del magnetismo. pongo esto no solamente para darle un toque de humor a esta historia sino para mostrar que el magnetismo es mágico eso es lo que tiene de particular tiene magia puede mover cosas sin que veamos que algo lo está empujando ocurren cosas con el magnetismo que nos da a entender que hay algo más detrás y esto en las historietas o en las películas los autores de esto lo estaban viendo también y de ahí es que estoy poniendo una motivación en el magnetismo. Pero vamos ahora a lo nano yo les puse en el título de la charla iba a hablar de nanopartículas y encontré hace un tiempo este tipo de esta es otra motivación quiero decir encontré este esquema en un trabajo donde ponían las aplicaciones de las nanopartículas fíjense en el centro tenemos nanopartículas vamos ampliando y tenemos distintas áreas en las cuales podría actuar y mientras más vamos agrandando el círculo más allá de que nos da más lugar para escribir pero tenemos que escribir con letras más chiquitas porque estamos agregando muchas cosas nos va dando idea de distintos tipos de aplicaciones cada vez más específicos como ven el mundo es inmenso no podemos hacer todo junto aunque es tentador porque si empezamos a relacionar un poco de esto vamos a ver que es bastante tentador y les cuento ahora siendo un poco más específico en qué estamos trabajando nosotros en particular yo empecé trabajando con la motivación desde este lugar porque esto tiene mucha motivación desde la ciencia básica tratando de entender cómo funcionan las partículas magnéticas o sea dónde están las nuevas propiedades por qué ocurre lo que ocurre cuáles son los parámetros que definen esas nuevas propiedades y cuáles eran las motivaciones de las aplicaciones los discos rígidos como les mostré en la primera foto de presentación está la alta densidad de discos rígidos están los imanes están los ferrofluidos se usa también en algunas cosas de diagnóstico pero lo más interesante sobre esto es que a partir de estudiar esto más o menos estuve trabajando en estos temas por 10 años y lo sigo mejor dicho lo sigo haciendo hasta hoy pero a los 10 años de ya estar trabajando en estos temas resulta que encontré que estas mismas partículas podrían tener otro tipo de aplicación y está en el lado opuesto exactamente opuesto no sé si es casualidad de este mismo cuadro y tiene que ver con aplicaciones biomédicas y uno dice qué loco cómo es que estoy hablando de ciencia básica de discos rígidos y termino hablando de curar gente cómo es que esto ocurre bueno esta es una de las tantas oportunidades de las que estaba hablando que nos permitiría trabajar con sistemas nanométricos vamos a tratar de profundizar un poquito este tema sigamos ahora la pregunta es por qué nanopartículas magnéticas le agregué la palabra magnéticas a esto qué tiene de especial ahora de que algo sea magnético y pequeño lo que alguna vez aprendimos o no es que en un material ferromagnético pongámosle un pedazo de acero un pedazo de hierro o sí en general algo conocido sería un pedazo de acero uno dice por qué motivo yo tengo un pedazo de acero que me dicen que es magnético y otro pedazo y no se atraen entre sí uno pensaría que las patas de las sillas en las que estamos sentados en este momento tendrían que estar todas pegadas entre sí y no están pegadas resulta que el material que si bien decimos que es magnético no es un pedazo de cobre sino un pedazo de hierro lo que hace para llamémosle minimizar la energía la naturaleza es muy pijotera en cuanto o sea muy tacaña en cuanto a energía lo que hace es tratar de no tener campos magnéticos acá afuera en toda la zona de acá afuera le molestaría mucho tener campos magnéticos dispersos pierde energía entonces ¿qué hace? las zonas imantadas que yo represento con estas flechas esta es una foto hecha con un sistema especial que nos dice que en una película esta es una película de níquel en realidad no es de hierro ¿cómo están orientadas las distintas zonas magnéticamente? entonces lo que hace el material es orientar las distintas zonas de forma tal de que si yo sumara todas las direcciones de las flechas con sus distintas intensidades esto me daría bastante cercano a cero entonces el sistema si lo miro de afuera no se comporta como un imán yo tendría que imantarlo lo que se llama es así imantarlo para tratar de que quede alguna flecha preponderante respecto a las demás le pongo un poco de energía al sistema pero lo puede hacer y de hecho así tenemos las agujas imantadas o sea uno frota o pone una aguja cercana a un imán un buen tiempo y saca la aguja y la aguja más o menos queda imantada porque alguna de estas flechas imaginémonos que es esta queda un poquito más larga respecto a los demás y entonces queda imantada ¿qué pasa? fíjense que acá pasan varias cosas estos tamaños pueden ser grandes desde micrones hasta algunos centímetros depende del tamaño del material ahora lo que sí es pequeño son estas paredes ven que hay una zona que es la transición entre una dirección de una dirección de imantación respecto a la otra esas paredes el tamaño de esas paredes es nanométrico o al menos es menor al micrón el tamaño de esas paredes sería el espesor anda dependiendo de los materiales en las decenas a centenas de nanómetros entonces uno se pregunta guau ¿y qué pasa si ahora chico el material a tamaños nanométricos por debajo del micrón? por ejemplo acá tenemos una partícula de magnetita la enchastrella perdón que tiene 5 nanómetros o sea es posible fabricarla esa partícula es un monocristal es interesante a ver si yo pudiese borrar esto lo podría mostrar para que todos pudieran verlo a ver acá borrar borrar borrador a ver si puedo borrar esto fantástico fíjense que acá que alguien me diga si lo puede ver porque si a ver si solamente yo lo veo acá se ven como rayitas bueno esas rayitas para los que no conocen esas son en realidad son los planos cristalinos de esa de ese material pantalá océan puntero quiero volver a la pluma ahí está esas rayitas son los planos cristalinos de esa partícula o sea esta partícula es un monocristal es un cristalito como si fuese un cristalito de sal pero es de un material magnética de un óxido de hierro y está todo orientado y ahora fíjense qué es lo que pasa si esto tiene 5 nanómetros y yo les estoy diciendo que estas paredes de transición son aún más grandes que 5 nanómetros esa partícula sería todo pared y ya ahora al magnetismo no le conviene la naturaleza invertiría mucha más energía teniéndolo todo desorientado a tenerlo prácticamente bien orientado por más que el campo magnético como si fuese nuestro planeta tierra disperso hacia afuera vamos a hacer otro más total todo esto queda grabado va a quedar bonito sale por acá y entra por acá y en todo pasa esto tenemos un montón de campo magnético fuera es mucha energía mandada afuera pero aún así ahorra energía haciendo esto que desordenando el magnetismo dentro de la partícula eso qué significa que esta partícula ahora es un poderoso nano imán se comporta como un imán y es muy poderoso porque todo es interior está perfecto o casi perfectamente orientado no como en el caso de un material grande como estoy poniendo subrayando acá que tiene magnetismo pero la desorientación hace que lo que yo tengo es la suma de alguna forma de eso o la resultante de esto si se entendió esto sigamos dando pasitos sobre esto porque lo interesante es que ahora estoy trabajando con poderosos nano imanes muy chiquititos que si bien al ser chiquititos esos imanes son pequeños yo puedo tener muchos de esos Roberto entonces disculpame Juan Ignacio te pregunta si el cristal es una monocapa no no es una monocapa esta técnica de microscopía electrónica depende como uno orienta los electrones vos vas viendo algún plano cristalino si estuviese orientado distinto en lugar de ver esto así en esta dirección vos verías otro plano cristalino es como que a ver quiero dar algún ejemplo ¿se acuerdan del cubito del principio que tenían los numeritos? bueno a ver ustedes me ven yo tengo la cámara prendida entonces voy a poner con mis manos uno puede tener los planitos así pero también existen los planos los átomos yo los puedo mirar como que en realidad están así también los planos así como está orientado los electrones que daban sobre esta particulita con este ángulo es como que especularmente como si fuese un espejo me reflejan y yo veo estos espejos así yo podría haberlo tenido en otra orientación y veía el espejo en otra dirección por eso no es una monocapa ni es una única orientación es como si fuese un cristalito de sal iluminado distinto pero si es un monocristal eso es lo interesante en general nuestras partículas en general porque podemos después ir para adelante puede estar hecho de más de un cristalito en estos casos este caso es un monocristal y además es un monodominio sería uno llama dominio magnético a que todos estén orientados para el mismo lado y coincide en este caso particular espero haberlo haber contestado la inquietud entonces ¿qué es lo que quería contar sobre el comportamiento? pasan cosas interesantes con el monodominio no miremos la figura de la izquierda miremos la de la derecha tenemos partículitas es muy difícil hacer todas todas idénticas idénticas siempre hay alguna que tiene una toma más una toma menos o mucho más que una toma pero lo interesante es que vuelvo para atrás a ver si puedo volver para atrás ahí está si ustedes se fijan uno tiene esta partículita que yo acá dibujé una flecha grande ninguna de las flechas existe en realidad son imaginación son formas de representar cosas en realidad lo que tenemos adentro son átomos electrones y demás pero la flecha nos representa para qué lado está magnetizado o sea para qué lado vemos un campo magnético interno entonces la flecha roja grande lo que representa es que toda esta partícula se comporta como un imán donde el norte está ahí podría estar en otra dirección pero en este caso el norte está ahí como si fuese una brújula lo mismo hago acá abajo acá abajo donde tengo esferitas que representan la partícula y las flechitas representan donde está el norte de la magnetización de esas partículas lo que represento acá con estas flechitas curvas es que pasa algo interesante estas partículas no están aisladas del universo está bien están metidas como lo pongo acá perdón están metidas en algún material y están fijas no se mueven están fijas pero su magnetización sería esas partículas podrían tener o sea están afectadas por la temperatura en particular y dependiendo de la temperatura que tenga puede llegar a ser suficiente para que el norte se invierta y se haga sur sería que haga esto que rote y que pegue la vuelta y que venga de aquí para allá o de allá para aquí a ver voy a volver a la anterior suena feo esto pero bueno a mí me gusta aprovechar todos los dibujitos que esto dada una temperatura alcance lo suficiente la temperatura para que esto se desoriente un poco y la flecha apunte para abajo algunos ratos está para abajo y en otro tiempo está para arriba lo importante es que mire o para abajo o para arriba porque finalmente la naturaleza no sabe si uno está mirándolo cabeza arriba o cabeza abajo entonces volviendo a lo que había dibujado acá ah perdón no quería llegar a esto todavía tenemos dos posibilidades tenemos la posibilidad de que las partículas estén por siempre jamás como por ahora nuestro planeta Tierra en nuestra vida normal mientras la vida humana exista que son unos cuantas decenas de años o nuestra historia humana unos cuantos miles de años la Tierra está orientada con el norte arriba arriba con el norte cerca de Groenlandia o mejor dicho en el norte Canadá y con el polo sur en el medio de la Antártida entonces decimos que está bien imantado pero ojo el planeta Tierra ha invertido varias veces sus polos magnéticos y el sur estuvo en el norte de Canadá y el norte estuvo en la Antártida lo mismo pasa con estas partículas si tenemos temperatura suficiente son capaces estos estos norte y sur de fluctuar arriba abajo o derecha izquierda o como lo quieran pensar constantemente pero no lo hacen lo puede hacer tanto en miles de años como en nanosegundos dependiendo de la temperatura y de las características de estas partículas de hecho esta esta magnetización es influenciada también por un campo magnético externo si yo pongo un campo magnético puedo orientarlas o no o puede estar tan firmemente en su norte y en su sur que el campo magnético les cuesta muchísimo orientarlas entonces eso lo estoy ejemplificando con estas curvas que puse acá donde en este caso es muy fácil orientarlas en este caso es difícil orientarlas y entonces al ser difícil orientarlas queda como una memoria de cómo estuvo antes y eso es lo que hace lo que llamamos ciclos de histéresis ven acá queda como un cuadradito adentro que no repite sería acá uno magnetiza por afuera vamos a poner una flechita y vuelve por acá y no es lo mismo ir que volver como en este caso que yo voy y vuelvo por el mismo lado entonces fíjese que interesante estas partículas dependiendo de sus tamaños o de sus características internas que esto es lo que grafica un poquito este cuadro este cuadro por más que no lo entendamos lo que nos está diciendo que hay una característica interna de las partículas o del material con el cual está constituido que y del tamaño fíjese que esto es diámetro a ver si lo puedo subrayar ahí está y de que dependiendo de su tamaño cambia esa característica y entonces una misma partícula mejor dicho una misma composición cambiando levemente el tamaño podemos pasar de una característica magnética a otra a una se la llama superparamagnetismo porque se parece a algo que se llama paramagnetismo que es así y super porque tenemos un imán superpoderoso que tiene esta característica y al otro se lo llama bloqueo porque está clavado el magnetismo en una cierta dirección y es difícil moverlo la conclusión de toda esta diapositiva yo si me voy a alcanzar el tiempo a contar todo que desastre que soy la característica que tiene esta diapositiva es que una misma composición dependiendo nada más cambiándole unos poquitos nanómetros al material cambia sus características ahora sí voy a tener que ir rápido pero vamos a qué aplicaciones puede tener una cosa de estas características yo lo veo apasionante ustedes no sé pero yo particularmente lo veo apasionante vamos a ver aplicaciones lo primero que ya es obvio una pregunta de Juan Ignacio ¿existen superdiamagnéticos? no sí en realidad sí los superconductores se dicen que podrían ser superdiamagnéticos pero no son diamagnéticos porque es un diamagneto perfecto alguna vez alguien lo llamó así pero no dejan de ser un superconductor no es que tenga una característica diamagnética supergigante el diamagnético es miserable en realidad siempre por la característica en cambio el paramagnetismo que es el que nos da el magnetismo general porque viene de los electrones desapareados en el caso del superparamagnetismo que como consideramos que es un magnetismo supergigante imagínense por qué se llama superparamagnetismo nosotros tenemos este ato esta partícula donde cada flechita representaría un átomo magnetizado un átomo de hierro que mira para un mismo lado una partícula de unos 20 nanómetros más o menos tiene del orden de decenas de miles de átomos eso significa que tenemos decenas de miles de veces el magnetismo de un átomo eso es lo que lo hace super más que nada a eso a eso se refiere por eso es un yo llamaría superimán si quieren creo que eso responde un poco a la pregunta entonces volvamos a las aplicaciones del nanomagnetismo creo que la primera es obvia imanes poderosos perdón ya estamos diciendo que si podemos juntar estas partículitas y las podemos tener a todas orientadas para el mismo lado tenemos imanes poderosos de hecho pasan dos cosas una tenemos esos imanes de tierras raras de neodimio de zamario esas que cuando las ponemos no las podemos separar y que si tipillizcan te duele pero por otro lado los imanes que tenemos en nuestras heladeras en nuestras neveras ya que tenemos gente de otros lugares de América vamos a decirlo así también eso es donde podemos pegar abajo los horarios y demás en un papelito yo lo llamaría que hay de dos tipos de imanes que se pegan en las neveras en las heladeras y la caracterización es los que se caen y los que no se caen ¿qué significa eso? si yo pongo un papel detrás hay algunos que se caen que son los que parecen una monedita y los que no se caen increíblemente son un pedazo de goma esos pedazos de goma están hechos de partículas magnéticas que están orientadas para un lado y para el otro de una forma muy particular que hace que justamente crean un campo magnético que se pega crean un gradiente de campo magnético que hace que se pegue si no se tuviésemos nanopartículas no se pueden hacer ese tipo de imanes que parece un pedazo de goma increíble y se hace con oxido de hierro por eso son muy baratos que son las que yo estoy representando acá obviamente ¿por qué es importante tener imanes poderosos o imanes en general? porque se usan en todos lados como les dije el que domina el magnetismo domina el mundo hoy en día estamos hablando de parques eólicos en Argentina estamos hablando que se van a invertir 8 mil millones de dólares en parques eólicos en nuestra provincia de Río Negro yo estoy en la provincia de Río Negro pero para eso necesitamos generadores de electricidad en esos ventiladores que usan imanes permanentes cada uno de estos de estos de estos a ver si lo puedo de estos donde acá está representado tiene una tonelada de imán para generar energía eléctrica o sea mientras más poderoso sea ese imán más liviano puede ser o más electricidad va a generar hoy en día son eficientes estas cosas porque tenemos super imanes si no no podríamos hacer esas cosas lo mismo trenes que evitan y demás donde más tenemos imanes en actuadores tenemos en un automóvil tenemos más de 15 actuadores que trabajan con imanes que los controlan algunos las computadoras internas de los automóviles otras nuestros control remoto que abre y cierra las puertas por ejemplo más de 30 lugares no 15 como para que se hagan idea dónde están los imanes la industria de los imanes permanente se fue para arriba y cada vez se hacen más pequeños más poderosos acá abajo los estoy representando primero fueran los de alnico después los cerámicos de ferritas hoy los de tierras raras están dominando el mundo y una de las cosas que estamos tratando de hacer es desarrollar imanes que no tengan tanta tierra rara que sean más económicos menos dependientes de quienes son los que tienen las fuentes de tierras raras vamos a otra aplicación por ejemplo algo que tenemos en todas nuestras casas de hecho todos estamos viendo este zoom gracias a que estamos frente a una computadora que tiene un disco rígido con esto habíamos empezado nuestras charlas el disco rígido está lleno de partículas o de cosas equivalentes a partículas lo primero es tenemos imanes duros ¿dónde? y el motor que mueve en dos motores uno el que hace girar el disco y otro el que mueve los cabezales de un lado para otro ahí tenemos imanes permanentes imanes duros porque hoy tenemos discos rígidos cada vez más pequeños con más teras ahora vamos a ver por qué cada vez con más teras ahora hablamos de teras en mi época eran megas después pasamos a gigas y ahora hablamos de teras primero tenemos imanes permanentes fíjense que podríamos hacerlo con el mismo material todo con algún material si es suficientemente grande la partícula tiene que ser nano si tiene un imán permanente ahora si yo tengo esa misma partícula más pequeña sería algo que puede fluctuar en el tiempo y que un campo magnético externo lo puede manejar rápidamente entonces tendríamos un material muy blando que es lo que tiene justamente el núcleo del que escribe en el disco el del electroimán que escribe la cabeza escritora del disco ¿qué tenemos ahí? tenemos partículas que son capaces de moverse rápidamente ante la presencia de un campo magnético externo y que no queremos que guarde ningún tipo de información no nos interesa ahora si nos paramos en el medio entre un imán permanente y algo que está moviéndose que no guarda ninguna información podemos tener algo que guarde información y que sea fácil de dar vuelta que sería lo que tenemos en nuestros discos rígidos que en realidad son películas delgadas que tienen algún tratamiento que arma aglomeraditos de no sé si llamarlos partículas pero son pedacitos de film que uno lo puede definir como partículas y cada aglomeradito de unos cuantos de estos forman el bit si uno es capaz de hacer estas cosas más pequeñas sin que se transformen en algo que pierda la información como veíamos en el caso anterior tenemos cada vez discos rígidos más pequeños con más información eso es lo que se busca bueno ahí diseñando las composiciones y el tipo de material y algunas estrategias tenemos algo intermedio que es la cabeza lectora que ahí ahí viene un poco la interdisciplina pero dentro de la física donde tenemos un sistema lector que es magnetorresistente porque ojo ahora que tenemos bits cada vez más chicos no cualquier cosa lo lee no podemos leerlo con una bobina y que haya inducción ahí tenemos que tener sistemas que sean capaces de leer eso bien la evolución de los discos rígidos hicieron que cada vez sean más pequeños y con más calidad de más cantidad de 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 información acá tenemos estos dibujitos a mí me encantan y fíjense que esto lo saqué y esto es del año más o menos 2000 y moneditas o sea que todo esto evolucionó mucho más acá tenemos una monedita de cuarto de dólar es más o menos así una monedita de más chica de lo que eran las monedas de 25 centavos nuestras y es un disco rígido de ese tamaño o sea la parte donde se guarda la información tiene el tamaño de una moneda se puede hacer eso wow diría yo vamos a ver que hacemos nosotros yo no hago discos rígidos trato de colaborar en entender esto y en hacer cosas que diseñan porque quiero contarles es esto hoy en día el paradigma se ha invertido qué significa en lo que quiero decirles hasta no hace mucho uno hacía con las cosas con los materiales que teníamos y a partir de eso hacemos el diseño de las cosas que quisiéramos tener de los desarrollos que quisiéramos tener hoy en día uno piensa qué desarrollo quiere tener y después de eso diseña el material que sirve para ese desarrollo la nanotecnología permite eso porque como les conté cambiando parámetros dentro del mismo material sea el tamaño o recubrimientos o tratamientos térmicos o cosas de ese estilo cambiamos las propiedades del material y entonces ahora podemos diseñar materiales qué tenemos que hacer dentro de la ciencia y por ejemplo entender qué es lo que pasa cuando cambiamos distintos parámetros para después sí diseñar materiales a partir de eso nosotros podemos fabricar partículas de distintos tamaños por ejemplo porque es uno de los parámetros importantes que hace que cambien las propiedades lo hacemos por rutas químicas y lo importante de todo esto es que el tamaño tiene que estar muy bien definido porque si tuviésemos una variedad de tamaños uno fabrica y es como cuando uno saca una cucharadita de azúcar y mira los cristalitos de azúcar de distinto tamaño de distinta forma realmente de ahí podemos sacar poca información nosotros hacemos partículitas muy lindas vamos a decirlo de esa forma donde la distribución de tamaños muy angosta sería si yo digo hacemos de 11 nanómetros bueno hay una distribución que dice bueno están entre 0, 9 y 13 o hacemos de 7 nanómetros sí están entre 6 y 8 pero no son de 5 ni son de 10 entonces a partir de ahí podemos decir una partícula de 7 nanómetros se comporta de esta forma una partícula de 11 nanómetros se comporta de esta otra forma y es muy importante saber eso como les dije también diseño de la partícula nos da otra información podemos hacer partículas huecas o sea el mismo material los dos son magnetitas magnetitas es un óxido de hierro muy conocido es el primer imán natural que se conoció fíjense estas partículas huecas tienen 8 nanómetros y el hueco adentro tiene el orden de 4 nanómetros o sea que es toda superficie o sea todas sus propiedades cambian respecto a una partícula llena de sí mismo de hecho lo comparamos hicimos todo el estudio comparándolo con una partícula igual podemos hacer nanopartículas compuestas porque se acuerdan que yo les dije dependerá del tamaño dependerá de la composición y también de dónde están metidas de las interacciones con lo que tiene a su alrededor estas partículas son un budín donde tenemos pasas o un budín de pan o un budín de bizcochuelo como quieran verlo donde tenemos acá este es un cristalito este cristalito tiene algunas decenas de nanómetros es de óxido de cromo que tiene una propiedad magnética dada y las pasas estas cositas de acá que acá está amplificado son partículas de cobalto que tiene otra propiedad magnética esas partículas de cobalto son del orden de 7 nanómetros andan entre 5 y 7 en general alguna un poquito más grande es difícil tener un tamaño muy muy preciso cuando la fabricamos ahí adentro pero se puede hacer y lo interesante que el cobalto que es muy magnético cambia absolutamente sus propiedades de si estuviese en otro lugar que no es óxido de cromo por ejemplo óxido de aluminio que no tiene ninguna propiedad magnética y con eso uno puede diseñar por ejemplo discos rígidos más pequeños por ejemplo imanes que funcionen mejor a otra temperatura para que se dada una idea ¿qué otra forma de podemos hacer sistemas compuestos? sistemas que tengan capas que podría ser como un huevo o una una fruta de carozo o fruta de hueso carozo se dice en Argentina la semilla grande como si fuese un aguacate o una palta con esa estructura o como un huevo más fácil donde la yema es un material que acá está en negrito en otros está en blanquito y lo que está afuera es otro material lo que sería la clara de ese huevo sería acá tenemos óxido de cobalto como la yema y ferrita de cobalto como la clara y dejé la cáscara del huevo aparte que es de óxido de cobalto pero como está en la superficie una composición perdón no del óxido de cobalto la superficie no es tanto ferrita de cobalto porque los átomos están no tan bien conectados porque es superficie pero fíjense el tamaño que tiene esto esto nos llega a 20 nanómetros y el núcleo la yema de óxido de cobalto es de 5 nanómetros y las propiedades son increíblemente distintas tenemos ciclos de histéresis enormes a distintas temperaturas que no lo tendría la ferrita de cobalto que es un material muy duro magnéticamente solo solamente por el hecho de tener un núcleo tan pequeñito de óxido de cobalto cambia todas sus propiedades se podrían hacer imanes sin tierras raras como la de neodimio que hablamos antes con más o menos la misma potencia va para ese lado la cosa vamos a ver que otra cosa podemos hacer cambiemos de tema me quedan pocos minutos todavía nadie me dijo se te acabó el tiempo así que yo sigo no no sentiste libre Roberto de seguir bueno vamos al otro ¿se acuerdan del cuadro ese que les mostré donde les decía aplicaciones de partículas que yo les decía empecé con cosas en física básica de magnetismo y demás y del otro extremo había aplicaciones de medicina vamos a ver qué cosas locas se pueden hacer aplicando en medicina estas mismas partículas o sea ahora seguimos en dos líneas paralelas seguimos estudiando las propiedades magnéticas de estas partículas diseñando nuevas partículas viendo qué parámetros hacen que cambie sus propiedades y por qué lo hacen y por otro lado usemos esas partículas para aplicaciones en medicina y decimos ¿cómo aplicaciones en medicina? ¿de dónde saliste? yo cuando era chico este es el original vi una película que me maravilló se llamaba viaje fantástico seguramente los más jóvenes vieron el remake de esto que hablaba de cómo ponían un submarino lo achicaban lo metían adentro de una persona con la gente incluida e iban al cerebro o algún lugar a reparar la persona que tenía un coágulo en el cerebro o lo que fuese o sea metían un submarino como si fuese un micro o nanorobot a sanar a una persona qué loco o sea esto yo lo vi en el año sí esto salió en el 66 yo soy del 61 esto lo habré visto antes del 70 yo era chico recuerdo y me maravilló o sea piensen en la imaginación de esto hubo un remake de este mismo ¿la vieron en esa película? ¿que alguien diga sí al menos? yo lo vi yo lo vi Raquel Welch sí Raquel Welch ¿cómo se van a olvidar de Raquel Welch? exactamente me parece que en una que en la remakes actúa Gastón Poulos y hasta la Simpsons la hacen burla me parece hay una remakes también de la Simpsons claro lo interesante es el concepto así como tuvimos a Dick Tracy hablando de que se puede este conquistar el mundo tener a Pinky y Cerebro que todas las noches se dedican a conquistar el mundo esto en el 66 ya estaban pensando en poner nanorobots a curar gente es más en el 86 hubo un libro futurista tratando de ser serio donde Dexler describe a nanobots arreglando a la gente o destruyendo células cancerígenas 20 años después lo interesante de esta historia es que se puede hacer usando ¿qué? nuestras nanopartículas magnéticas obviamente con otras cosas también ahora se está haciendo con virus este retrovirus y demás pero sí la idea es usarlo en diagnóstico reconocimiento tratamiento hasta se piensa en vacunas ahora la pregunta es ¿por qué usan nanopartículas en medicina? acuérdense que nuestras partículas eran nanoimanes y así como podíamos invertir o no sus magnetizaciones y lo tenemos ahora más suelto por ejemplo en un líquido veamos lo que pasa si le aplicamos un campo magnético lo que tenemos en ese frasquito son partículas de magnetita óxido de hierro es casi como sí un óxido de hierro es negro en este caso no es el hierro no es el óxido de hierro rojo de la hematita del clavo oxidado pero es el que es magnético este óxido de hierro son partículas de 13 nanómetros están recubiertos de un azúcar para hacerlos más biocompatibles además ayuda a que estén en suspensión está en suspensión esto y hay tan poquito como un 1% en el líquido es muy poquito pero como son tan chiquitas da la impresión que está tiñendo todo el líquido de negro veamos que pasa cuando le acerco un imán ¿funciona esto? ah tengo que cambiar de puntero si no no va a funcionar esto a ver disculpenme un segundo tengo que ir al puntero normal ¿cómo se hace para...? ah saco tengo que sacarlo ¿no? yo estaba con esto con pluma ahí está estoy con normal entonces ahora sí le hago clic encima fíjense qué pasa cuando le acerco un imán acá les muestro que es un líquido para que se note este líquido todavía lo tengo hace años y sigue en suspensión fíjense qué pasa con las partículas se las lleva el imán son tan pequeños pero tan poderosos que un imán se los puede llevar lo mejor de todo esto es que si uno lo hace con alfileres o con ganchitos se quedarían pegados para siempre porque quedan magnetizados pero estas partículas son súper paramagnéticas yo acá lo estoy agitando porque para hacerlo más rápido estas partículas vuelven a desparramarse a desaglomerarse como si nada y es una pieza que se hace un súper paramagnetivo fíjense que hasta se pueden ver las líneas de campo como sigue más o menos estas partículas hacia el imán o da la ilusión de que fuesen las líneas de campo para ser específicos se vuelven a juntar los podemos separar y lo podemos hacer esto infinitas meses de hecho lo sigo haciendo con este mismo frasquito lo tengo guardado hace 10 años creo que habré hecho este videíto entonces ya con esto no sé por qué perdí la imagen pero bueno ustedes la recordarán con esto lo que podemos hacer son nanorobots que finalmente el robot la definición de robot es tener un aparato que uno lo puede gobernar y darle alguna instrucción para que ejecute una acción y acá ya les di la receta yo lo que quiero es que estas partículas ejecuten una acción que vayan a algún lugar que se muevan ¿cómo ejecuto esa acción? con un campo magnético sigamos ah perdón ahí volvimos entonces ya podemos volver a mi mi pluma por si sigo escribiendo y entonces la idea es que estas nanopartículas puedan usarse como nanorobots cuando uno habla de nanorobots no se imaginen una cosa con bracitos y con pincitas sino que pueden ser tranquilamente estas partículas con moléculas y demás entonces ¿en qué temas estamos trabajando relacionados a medicina? son estos temas de los cuales voy a detallar un poco yendo rápidamente hipertemia interacción con células diagnósticos separación de proteínas tratamientos de cáncer estamos haciendo desprendimiento de retina estamos viendo también tratamientos de corazón pero eso eso lo dejamos para aparte porque hay que explicar mucho sobre eso me llevaré a toda otra charla entonces les cuento el primero ¿de qué se trata hipertermia? se puede hacer con prácticamente las mismas partículas cambiamos levemente el tamaño cambiamos levemente alguna particularidad y nuevamente tenemos partículas que se comportan distinto y son las mismas qué cosa rara a ver hipertermia ¿qué queremos decir con hipertermia? hipertermia significa calentar mucho ¿cómo lo hacemos con las nanopartículas? ¿verdad? creo que es la que sigue mejor que esta no, no la tengo la idea es esta ponemos un campo magnético alterno no sé si se ve mi vamos a un virome acá tengo un lápiz ahí está un lápiz tengo acá un lápiz este lápiz representa me ven no sé si me ven en la pantallita chiquitita este este lápiz representa el norte-sur si a esto si esta partícula se mueve en un líquido si la magnetización sería el norte-sur de esta partícula está bastante bien pegada a la partícula cuando yo pongo un campo magnético al revés toda la partícula giraría si yo lo vuelvo a poner para el otro lado volvería a girar la partícula en cambio si esa esa magnetización dentro de la partícula no está tan bien pegada como les mostré que puede fluctuar lo que haría sería hacer solamente el campo magnético sin girar para un lado y para el otro sea una o la otra si uno pone un campo magnético alterno finalmente para que vaya para un lado y para otro a una frecuencia bastante alta pero razonable esto es radiofrecuencia 100 kilohertz 400 kilohertz uno lo que tiene es disipación de calor o sea la partícula se calienta y se calienta mucho nosotros hemos calentado partículas en el mismo frasquito que les mostré recién poniéndolo en un campo alterno de 100 kilohertz en 3 minutos pasa de temperatura ambiente a 60 grados centígrados rápidamente para que se den una idea o sea que uno lo que podría hacer imagínense que pase esto uno podría hacer una fijación selectiva en el tumor ¿por qué? porque uno puede recubrir por ejemplo estas partículas con azúcares y como el tumor tiene un metabolismo más alto se va a plantar más rápido en el tumor o podría ponerle proteínas para que expresen eso significa para que esa proteína se ligue específicamente a la pared celular de ese tumor y sea después incorporado o no uno podría hacer que las partículas estén mayoritariamente en el tumor si uno aplica un campo magnético alterno en la zona del tumor lo llevaría por encima de los 45 grados y conseguiría la muerte celular a ver si lo tengo acá esto sería como operar un tumor sin abrir a la persona porque uno está matando el tumor por hipertermia desde fuera con una inyección de partículas y poniendo a la persona en un bobinón una bobina grande este concepto ya estaba pensado de fines del siglo pasado en 1999 en 1998 ya se estaba pensando en esto de hecho hay un solo lugar en el mundo en Alemania en lo que están probando y de hecho la respuesta es no funciona o sea porque por ese motivo después de 20 años tendría que estar en los hospitales pero no funciona no funciona en el sentido de que calienta pero no lo suficiente en el cuerpo humano se le calienta en el frasquito pero no en las células pero no lo suficiente como para que ocurra la muerte celular que es lo que estamos estudiando nosotros que es lo que hacemos estamos entendiendo por qué no funciona y entendiendo por qué no funciona encontramos los parámetros como para hacer que esto sí funcione y resultó que todo el mundo estaba yendo para una vila y la solución estaba para la otra lo que sí se está haciendo ya que no calienta como para matar las células tumorales lo que sí sirve como sensibilizador para complemento de la radioterapia y la quimioterapia y eso sí está funcionando bien así que es una de las cosas que estamos mirando y estamos trabajando muchísimo en esta parte de hipertermia entendiendo los puntos sobre este tema también serviría como diagnóstico de reconocimiento fíjense a ver si tengo acá vamos a hacer antes de esto como diagnóstico funciona en dos en dos formas hoy en día ustedes tienen los kits de diagnósticos que funcionan muy rápido y que hacen PCR automáticos y demás y uno de los puntos importantes es concentrar lo que querés detectar una forma de concentrarlo es recubrir partículas con algo con una proteína o con la molécula que se va a unir al material que uno quiere detectar y así como vimos en el frasquito que uno puede sacar las partículas del lugar lo que hace es sacar las partículas con las moléculas que uno quiere detectar con el ADN o con una proteína o con el material que quiera en ese momento lo que estamos haciendo es concentrando el sistema porque después ¿qué hacemos? tiramos el líquido podemos llevar las partículas con la molécula que queremos o podemos quitarle las moléculas esas a las partículas y después hacer el sistema de detección esa es una forma otra forma es como venía ahora lo que se llama el labonchip es detectar las partículas que detectaron la molécula o sea usar las mismas partículas para eso y ¿en qué consiste? la idea es que las partículas magnéticas ¿por qué tienen que ser magnéticas? por el tema siguiente pueden ser partículas de lo que quieran en principio uno las funcionaliza que es la parte roja y se pegan las moléculas de interés que son las moléculas verdes hasta ahí estamos bien pero ahora yo tengo que detectar las moléculas verdes en una forma muy sensible existen detectores de campos magnéticos muy sensibles que es lo que usa la cabeza lectora del disco rígido por ejemplo entonces ¿qué se hace? se hace pasar estas partículas que tienen moléculas por sensores como si fuese la cabeza del disco rígido pero que tienen moléculas que si tienen la verde se va a pegar si no tienen la verde no se va a pegar entonces una vez que se lava esto si tenían la verde quedan las partículas puestas ahí y como son magnéticas este sistema detecta la magnetización y dice ah acá tenés partículas porque había moléculas verdes o sea tenés o no tal enfermedad estás o no embarazada por decirlo de esa forma si no detecta nada es porque las partículas no se pegaron y si no se pegaron es porque no tienen moléculas verdes uno puede hacer una una matriz donde puede detectar en esa matriz distintos tipos de moléculas es prácticamente hacer un análisis clínico en un chip y entonces uno con un cóctel de partículas donde tiene verde donde detecta moléculas verdes azules amarillas y fucsias en una matriz de detectores especializados en las amarillas verdes azules y fucsias acá hay un ejemplo este es el caballo de batalla de todos que es la biotina que es una vitamina B típica y la streptavidina que se pega muy fuertemente a la biotina y entonces uno pone avidina sobre el sensor que es así de pequeñito con la litografía y pone biotina en las partículas y cuando las partículas pasan por el sensor se puede ver picos de voltaje que detectó la biotina si la partícula no tiene biotina pasa de largo y no se detecta nada o sea que se pueden hacer laboratorios imagínense la utilidad de esto gente que está aislada en medio de una montaña escuelitas en recóndidas donde uno puede ir con un maletín en una laptop y un montón de estos chips y hacer los análisis clínicos de todos los chicos para dar un ejemplo o hacerlo en el pie de la cama del paciente hacer ahí mismo el análisis clínico de la persona en el momento sigamos ¿qué otras cosas podemos hacer? la otra que es obvia entregas de medicamentos así como un imán puede llevar las partículas si esas partículas están en un ferrofluido o están funcionalizadas eso significa pegándole en su superficie a una molécula de interés por ejemplo un quimioterapia o algo por el estilo podríamos llevarlas al lugar específico como ahora ocurre con muchos medicamentos de quimioterapia que son específicos de un tejido y no afecta a los demás entonces no tiene tantos efectos secundarios bueno lo que acabo de hacer se podría hacer eso si hemos muchas pruebas ¿se acuerdan de las primeras diapositivas que les mostré lo importante que es la vinculación con otras disciplinas? obviamente yo no sé hacer ahora ya sé un poco no sé hacer cultivos celulares por un lado no sé trabajar con ratones de hecho no lo voy a hacer en mi vida inyectar un ratón para mí sería muy difícil no sé hacer microscopía de células ni fijar células ni microscopía electrónica ni microscopía óptica con fluoróforos pero sí podemos hacer trabajos en conjunto vinculados y entonces lo que tenemos acá es el caso de partículas dentro de las células a dónde van a parar las partículas cuando van a las células y esto tiene un motivo porque así como le digo que queremos hacer entrega de medicamentos tenemos que saber qué pasa con las partículas cuando se encuentran con las células cuando se encuentran con los tejidos porque si no no vamos a poder entregar nada o sea es toda una utopía entonces tenemos que empezar a entender así como tenemos que entender qué pasa cuando cambiamos el tamaño de las partículas cómo varía su magnetismo tenemos que saber qué pasa con estas partículas cuando se enfrentan con una célula y ahí entendimos por ejemplo por qué no calienta o por qué sí calienta entonces podemos ver por ejemplo que cuando entra una célula se aglomeran en ciertos lugares o algunas por otros motivos se quedan acá en la superficie y no entran esto es un neuroblastoma que es una especie de cáncer en el cerebro acá tenemos tres líneas celulares distintas esta es de cáncer mamario humano esta es de riñón de mono de mono verde y esto es de riñón canino son líneas celulares típicas están en el mundo no es que agarramos un perro y le sacamos un pedazo de riñón son líneas celulares que conseguimos que nuestros biólogos y bioquímicos algunos ya del laboratorio otros por colaboración consiguen y demás entonces ahí vamos entendiendo a dónde van a parar donde acá vemos las partículas porque florecen le pusimos una cosa fluorescente ante los ultravioletas y podemos ver qué es lo que pasa por ejemplo esto fíjense lo hacemos en colaboración con gente en Zaragoza que tienen estas microscopias que nos permiten ver esto que cortan en tajaditas realmente dentro del microscopio y vamos viendo en distintas tajadas la célula y después se puede hacer una reconstrucción tridimensional en dónde están las partículas dentro de la célula pero así como nos interesa saber a dónde van a parar adentro de la célula nos interesa saber a dónde van a parar en los tejidos justamente que lo queremos queremos saber si inyectamos la partícula si van a ir al tumor si ponemos un imán o no si el imán influye en que las partículas se concentren en ese lugar o no se concentren o a pesar de todo se van al hígado porque al hígado le encanta el azúcar y entonces si lo recubrimos con otra cosa dextran es una especie de azúcar en cambio esto es politelenglicol que es otro polímero pero que no es tan rico para un hígado en azúcar para el metabolismo es más neutro entonces uno por ejemplo cuando lo vemos en dextran vemos que termina yendo al hígado porque al hígado le encanta el azúcar va al vaso también y además le encanta el hierro para hacer glúbulos rojos en cambio cuando tenemos politelenglicol nos queda tanto en los tejidos intermedios y se puede concentrar mucho más en el tumor porque da más vueltas y en cada vueltita queda un poquito más en la zona a ver dónde estamos acá en la zona del tumor donde esquematizamos eso entonces hay experimentos en ratones muy buenos que hemos hecho publicados de hecho están muy referenciados por el tipo de trabajo que es por los detalles que tiene sobre cómo se concentra en cada lugar dependiendo además del recubrimiento pero además no solamente nos interesa eso nos interesa saber si son tóxicas o no son tóxicas acá seguimos sobre la distribución entonces hacemos sobre las líneas celulares experimentos de toxicidad que dependen del tamaño dependen del recubrimiento porque si queremos que esto tenga aplicaciones en medicina tenemos que saber qué tipo de partículas vamos a usar entonces acá hay experimentos más al estilo biólogo que también tuve que aprender a interpretarlos pero interpretarlos no porque yo físico yo guión Roberto guión un físico tenga que interpretar y sacar conclusiones tengo que interpretarlos porque tengo que saber hablar con el biólogo recuerdan en esa dispositiva donde decía tenemos que tener algún lenguaje común entonces hay que aprender así como ellos tienen que aprender la física de qué es lo que están buscando hemos hecho trabajos en colaboración por ejemplo con desinflamatorios en ratones recubriendo las partículas con desinflamatorios y viendo si realmente cuando van al lugar indicado hay desinflamación y se ve que esto funciona me quedan unos minutos no más que voy a contar rápidamente algo que no tiene nada que ver con lo que acabo de decir una propuesta que nos llegó hace ya unos años es por ejemplo un problema que hay con el desprendimiento de retina el desprendimiento de retina tiene tratamiento un tratamiento que funciona funciona muy bien se pone una burbuja de gas dentro del ojo y entonces esa burbuja de gas se expande y empuja la retina al lugar que tiene que estar hasta que se vuelva a pegar en su lugar el tema es que una burbuja de gas flota y a lo sumo puede empujar algo que esté al costado del ojo pero qué pasa cuando está la lesión el desprendimiento en la parte inferior del ojo entonces no hay realmente los tratamientos funcionan poco o sea la posibilidad de éxito es baja y que ya se termina en una posterior operación nueva operación al poco tiempo entonces una idea que ocurre es vencer a la gravedad y de vuelta estamos con la magia del magnetismo y digo así la magia del magnetismo y entonces volvemos a re 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 usamos el concepto de tenemos nano imanes que ante un campo magnético pueden ser llevados y pueden ejercer una fuerza entonces nuestra idea es generar la presión sobre la retina hasta que se recupere hicimos las pruebas en animales acá señal con mi dedo acá lo que vemos esto es el imán el imán es externo al ojo estas son las primeras pruebas en animales ya cambiamos el tipo de imán cambiamos también el tipo de partículas pero lo interesante es que se inyectan las partículas acá el imán está en esta zona y acá se le había creado el desprendimiento de retina esto es un conejo o sea no se hacen ratas porque tienen un ojo muy pequeñito el conejo tiene un ojo más grande y entonces el cirujano el retinólogo es capaz de operar en esto y el tratamiento con la burbuja lleva del orden de uno a dos meses esto en 20 días o menos de 20 días ya se retira el imán acá también es donde viene la magia después del tiempo de recuperación o de que ya se pegó la retina se saca el imán porque finalmente es un explante no es un implante está fuera esto está debajo de la conjuntiva es una pielcita se hizo un bolsillito y después se saca es algo local digamos el ponerlo y sacarlo y la inyección de las partículas hace que las partículas vayan a ese lugar pero una vez que se saca el imán ocurre lo mismo que con el frasquito que les mostré las partículas se vuelven a dispersar es absorbida por el sistema circulatorio y esas partículas que tienen su recubrimiento especial terminan o en el hígado absorbiendo 6 absorbe el hierro nuevamente o pasan por el nefrón de los riñones y se orinan porque son muy muy pequeñitas y pueden pasar y se orinan tranquilamente con lo cual no queda nada entonces y el tratamiento funciona quiero decir hasta antes de la pandemia estábamos en las pruebas en humanos en fase 1 ahora todo el mundo es experto en lo que es fase 1 fase 2 fase 3 ya habían se habían realizado estas pruebas en 5 personas 5 voluntarios y con un éxito del 100% en todos los casos sin necesidad de una posterior operación por suerte las personas hablan los animales no entonces eso nos dio lugar a hacer ajustes sobre el tratamiento encontramos detalles con los cuales reformamos un poquito las partículas cambiamos la forma del imán y el recubrimiento del imán para hacerlo más biocompatible en el tiempo que está colocado ya que las lágrimas son muy corrosivas es agua con sal por decirlo así entonces va funcionando vamos a ver cómo siguen las pruebas en cuanto mejore la situación epidemiológica mundial bueno en síntesis ya estamos terminando lo que les conté desde el principio que es la nanosciencia y la nanotecnología tiene que ver con el tamaño hablamos sobre partículas partículas magnéticas que tienen nuevas propiedades las aplicaciones en imanes discos rígidos materiales magnéticos podemos hacer todo eso y mucho más las aplicaciones en medicina biología y yo creo que a esta altura bueno que tiene que ver con diagnóstico tratamiento donde la pregunta es el paradigma nuevamente se invirtió no es tengo las partículas y qué hago con ellas sino que viene la pregunta quiero curar tal cosa cómo podemos hacerla y veamos veamos si podemos hacerlo con nanopartículas si no con otra cosa se hará pero la historia es bueno diseño las partículas diseño el imán como para que funcione en esto y la conclusión de todo esto es finalmente que el límite es la imaginación y el desafío es el trabajo interdisciplinario es pensar las cosas distinto les presento al equipo de los que trabajamos con nanopartículas han cambiado algunas personas el equipo es este hay más gente algunos se han ido de postdoc otros se han incorporado pero más o menos habrán dos tres personas sí tres personas más más o menos y todo esto aún así no se puede hacer si no estamos dentro de un laboratorio que ya tiene mucha más experiencia en magnetismo y mucha más gente con distintas líneas de investigación que somos todos los que estamos acá cuando le hablé del laboratorio de resonancias magnéticas que está también asociado al al instituto de nanosciencia y nanotecnología perdón estamos acá y no me queda más que decirle muchas gracias bueno se me alargó un poquito pensé que iba a ser más corto bien dentro del tiempo muchísimas gracias Roberto la verdad que bueno siempre con la excelencia que te caracteriza pasamos a las preguntas a ver si quieren abrir los micrófonos si no Andrés y yo las vamos leyendo también vos podés mirar el chat si querés Roberto como como se parezca porque van apareciendo felicitaciones y agradecimientos bueno aprovecho antes que aparezcan las preguntas bueno a felicitarte y agradecerte y me quedo con lo que contaste que creo que es un aleccionador muchas veces uno cuando da presentaciones cuenta todo lo que funcionó y parece que funcionó que uno mezcló dos frascos y sacó una patente y un medicamento y esto de que la terapia térmica no había funcionado y por 20 años no funcionó y requiere todavía darle una vuelta de tuerca para que para que funcione como 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 terapia digamos esa lección creo de no desanimarse al primer no sé no funcionamiento o o derribar la creencia que el científico mezcla dos frascos y ya saca un medicamento que nunca es así que siempre es un trabajo lineal de ida vuelta probar 20 variantes y quizá la número 48 es la que recién funciona es más Andrés capaz esto ayude a a a los que no están en investigación para entender esto de hecho nosotros seguíamos la misma el mismo paradigma digamos que en todo el mundo porque hay mucha gente que está detrás de esto que es tratar de hacer que la partícula caliente más hacerla mejor más caliente más chica más grande lo que fuese y llegó un momento en el cual nosotros dijimos bueno a este limón no se le puede exprimir más y sacarle más jugo porque ya casi como que lo que está hecho ya está te vas dando cuenta hasta que se nos ocurrió decir invertir la pregunta no como hacer que funcione mejor sino preguntarnos por qué no funciona hacer la otra pregunta la que en general uno escondería abajo del alfombro y entonces empezamos a para tratar de entender eso empezamos a mirarlo en forma más integral y cuando les mostré que se aglomeran las partículas dijimos ah el tema es que se aglomeran las partículas y en el frasquito funciona porque las partículas están dispersas y todo el mundo sabía que las partículas aglomeradas calientan menos entonces ya sabíamos por qué no funciona entonces al entender por qué no funciona dijimos bueno ¿cómo hacemos para que partículas aglomeradas puedan calentar? o sea cambiamos nuevamente la pregunta y eso lo conseguimos invirtiendo todo lo que o sea haciendo al revés de todo lo que hacíamos antes en lugar de hacer partículas más duras que para tratar de que todo gire al mismo tiempo que era la idea del movimiento que el movimiento calienta más que la inversión interna dijimos es imposible que un aglomerado se gire y entonces hagamos las más blandas para que giren internamente y ahí empezaron a calentar un montón y no solo eso sino que hasta empezamos a armar en una especie de diagramas diagramas parecen diagramas de fase pero diagramas de comportamiento en función de situaciones normalizadas en cuestión de anisotropías y de tamaños que es que no tienen tanto que ver de cuánto está aglomerado cuánto deja de estar aglomerado o cuál es la composición entonces si uno mira ese diagrama y decís quiero calentar de tal forma y yo tengo un material de tal tipo vas al diagrama y ahí te dice qué tamaño tiene que tener por más que está aglomerado o si pones qué tipo de aglomerado tenés vas a ese diagrama y decís ah entonces tengo que hacer partículas de tal forma para que maximice el calor y voy a tener tal tipo de calor y todo eso salió pensando en por qué no anda no el tratar de que ande mejor o sea dándole más tensión para que la lamparita ilumine más fuerte no cambiamos la lamparita acá aparece una pregunta dice Miguel felicitaciones la radiosensibilización por hipertermia en qué estado está ya se utiliza clínicamente sí eso todavía en experimentación como les dije el único lugar donde se está usando hipertermia magnética es en Alemania en Jena y ellos lo están haciendo con casos terminales tienen la autorización para hacerlo el estado alemán les permitió hacer esta historia y lo hacen lo hacen hay que tener en cuenta esto la hipertermia es una bala de plata una bala única o sea tiene que funcionar con el primer tiro eso pasa porque nuestras células o sea todas las células fueron evolucionando para sobrevivir tenemos millones de años de evolución y en nuestro ADN los mamíferos y muchos otros tenemos en el ADN la codificación para hacer proteínas que nos protegen del calor de calor extremo no están todo el tiempo activas porque no las necesitamos pero ante una quemadura sí reacciona o ante un calor extremo reaccionan y las células lo crean para protegerse de lo que venga entonces si nosotros aplicamos a un tumor hipertermia y no funcionó no podemos aplicarlo nuevamente porque las células ya crearon esa proteína que los protege pero la hipertermia sí sensibilizó a las células de forma que ahora la radioterapia y la quimioterapia actúan sobre una célula que está medio mareada con lo cual la efectividad es mayor y están en eso y lo que consiguieron es que pacientes terminales tienen una sobrevida muy alta pacientes que podrían tener dos o tres meses de vida estadísticamente hablando consiguieron sobrevida de dos años o sea no estás curando todavía pero estás mejorando una calidad de vida por algo se empieza yo lo veo promisorio en ese caso bueno eso nos da también una idea primero de las escalas de tiempo que requieren los desarrollos y de las dificultades esperar así resultados definitivos y espectaculares no siempre es así siempre son evoluciones a lo largo del tiempo sí y no sólo eso sino que este todo sirve o sea vos pensás que estás haciendo algo y te dio un resultado negativo y pensás en tirarlo y un resultado negativo es un resultado hay que publicarlo hay que darlo a conocer obviamente hay que darlo a conocer como este es el resultado como algo positivo de lo que es un resultado es negativo desde el punto de vista de lo que estabas buscando o capaz no sabes para qué sirve ese resultado pero no sabes quién lo va a utilizar ese es el tema capaz otro que está buscando otra cosa tu resultado que para tu esquema de lo que estabas buscando es negativo para otro es un resultado muy útil por eso la accesibilidad de los resultados es importante hoy en día uno entra a internet y tenés todo está la página rusa también que te ayuda exactamente bueno no sé si lo podemos decir pero la página rusa es una página de la que se pueden bajar todos los papers ¿no? ¿por qué nos alcanza? pregunta de Salvador ¿por qué nos alcanza? ¿no se logra alcanzar la temperatura buscada? bueno la idea es esa pasan muchas cosas la célula primero que se aglomeran las partículas ahora ya sabemos dónde se aglomera voy a hacer un paréntesis cosas que no he contado porque si no esto es infinito nos pasaremos días charlando porque además a mí me apasiona y con lo cual es apasionante no sé si a ustedes les apasiona pero a mí sí bueno seguimos todos conectados una de las cosas que nos interesa mucho es que ¿a dónde van las partículas dentro de las células? más allá de que se aglomere nosotros encontramos ya estaba esto dando vuelta pero vemos que nuestras partículas además son catalizadores para una reacción que crea radicales libres con lo cual uno puede hacer especies reactivas de oxígeno que son más allá de que envejecen como dicen todas las publicidades hay que combatir los radicales libres o anularlos mata la célula entonces vimos que la temperatura y cierta acidez mejora o promueve esta creación de radicales libres como les decía hay que entender cuáles son los parámetros que gobiernan las cosas con lo cual la hipertermia si las partículas entran y encima van a la isosoma y le damos hipertermia reventamos las partículas fíjense sin quimioterapia sino que termina siendo las mismas partículas la quimioterapia eso por un lado quise hacer el paréntesis ya que estaba en eso ahora ¿por qué no funciona una? porque se aglomeran dos porque la célula es un es un tejido o sea además está dentro de un tejido y además por ahí circula sangre que se lleva el calor de un lado para otro o sea que es muy complejo este sistema el sistema circulatorio además es complejo porque funciona a presión es pulsátil la sangre es un líquido no newtoniano no es agua en otras palabras se parece más a la mayonesa que al agua la sangre en cierta forma y todo eso hace que por más que generes calor se te escapa el calor no es un sistema donde pones el calor y queda el calor ahí adentro rápidamente y la eficiencia y la eficiencia que tenés de hacer el calor ahora se está mejorando un poco eso es lo que está pasando hay mucho hay mucho por explorar y mucho por desarrollar bueno es lo que todavía hace que por un lado lamentablemente este no está porque me encantaría que esto estuviese en todos los hospitales que hacen tratamiento de cáncer por otro lado bueno nos sigue dando incentivos a seguir en esta temática te pregunta Jorge ¿podría la implementación de nanopartículas magnéticas en discos rígidos conseguir que la velocidad de lectura escritura supere a la velocidad de los discos de estado sólido? no sé la respuesta es no sé estas cosas funcionan por saltos espasmódicos de golpe algo supera un método supera al otro y se encuentra algún material o algún proceso que mejora el anterior y pega un salto y mejora sobre el anterior la respuesta es no sé podría ser vaya uno a saber la posibilidad queda abierta bueno acá escribe Maxi desde Salta dice muchas gracias en nuestro taller porque ellos tienen un taller similar o paralelo al laboratorio cero en nuestro taller los estudiantes con quienes teníamos clases hoy quisieron venir al último día del laboratorio cero el tema es realmente de un gran interés entre ellos tanto para nuestros estudiantes de nivel universitario como para los de nivel secundario así que bueno bienvenido gracias me deja contento de que en ambos niveles ha podido penetrar y el mensaje ha podido llegar bien tenés un mensaje de Salvador que te dice impresionante no tenía a la sangre como fluido no newtoniano muchas gracias hace mucho leí sobre la hipotermia para el cáncer y había leído que alcanzar esas temperaturas ponía en riesgo al cuerpo humano increíble que a pesar de eso el cuerpo realiza este proceso para evitarlo muchas gracias por la respuesta yo tengo una pregunta que es la pregunta de rigor del laboratorio cero si yo tengo 18 años y quiero terminar trabajando lo que trabajas vos yo quiero hacer eso ¿en qué carrera me tengo que anotar? puedes anotarte en física yo te digo te respondo así si vos me preguntas Roberto vos que sos profesionalmente probablemente 15 años atrás o de nuestra edad también esto yo te hubiese dicho yo soy físico yo hoy no te puedo responder eso yo lo que te respondo es que tengo dos títulos de física de física el de licenciado y el de doctor hoy no sé lo que soy yo no sé si soy un físico si tengo algo de química si soy un bioquímico o un biólogo o sea mi formación tiene más de física pero hoy estoy hablando a un médico yo he dirigido una tesis doctoral en medicina para que te hagas una idea yo dirijo una bioquímica he dirigido dos bioquímicas de investigadores o sea una ya ya no la dirijo más otra la estoy dirigiendo entonces decís es muy raro ¿no? también he dirigido una tesis de ingeniería también de doctorado en ingeniería entonces decís ¿cómo? ¿cómo es esto? es raro vos que sos Roberto ¿cómo podés hacer esto? bueno entonces yo le diría a esta persona que siga su vocación y que dentro de esto puede ser tanto físico puede ser químico puede ser bioquímico puede ser biólogo puede ser un médico que le guste la investigación aparte de el servicio de la atención al paciente hay un poco de todo que siga su vocación si está dentro de estas dentro de estas carreras o capaz alguna de la que me haya olvidado y que también pueda estar relacionado bienvenido que por algún ángulo puede entrar continúa Salvador con lo que había dicho dice yo soy parte del taller de Maxi en Salta y el día de mañana quisiera estudiar ingeniería mecánica en el Instituto Balseiro para colaborar en investigación porque todo esto me apasiona muchas gracias por ejemplo bueno creo que esto justamente acá pregunta Nayara no lo leí mal Nayara también sería útil para la ingeniería en recursos naturales y medio ambiente respuesta es sí también hacemos cosas en medio ambiente porque yo les dije si les cuento todo lo que hago nos pasamos unos cuantos días sí estamos haciendo cosas por ejemplo no hace mucho sacamos un trabajo en Astrobiology y vos decís ¿qué tiene que ver Roberto en Biología Universal? donde justamente vimos la la probabilidad de vida en Marte en función de la del del suelo marciano y un estudio con algas que hicimos simulando eso con nanopartículas nuevamente y viendo los radicales libres que se generan simulando suelo marciano pero además estas partículas así como en el caso de diagnóstico vos podrías concentrar las moléculas que te interesa diagnosticar o ver vos podés extraer moléculas hidrocarburos arsénicos metales pesados y demás para hacer remediación ambiental basta con que tenga la funcionalización adecuada de las partículas te pregunta Miguel de Tucumán ¿qué tanto se puede focalizar la radiofrecuencia que se usa para la hipertermia? pregunta por la posibilidad de que haya algo de nanopartículas magnéticas en tejido sano del resto del cuerpo no se puede focalizar muy bien todo eso está muy estudiado desde hace muchos años hay además programas que te ayudan a simularlo en ese sentido no hay problema y de hecho se sabe que hay partículas fuera del cuerpo pero uno no las está activando no fuera del cuerpo no fuera del tumor dentro del cuerpo sí eso es un diseño de imanes de bobina más que nada se hace no hay no hay historia bueno yo te invito a que dejes de compartir la pantalla así nos podemos ver todos bueno déjenme ver cómo se hace esto acá dejar ya me ven escuchamos un montón ahora que veo claro que vos nos ves a nosotras bueno espero que les haya resultado ameno que hayan aprendido algo que los haya motivado a los a los más jóvenes motivados a los más grandes investigadores que los hayan motivado a querer saber qué es lo que hace el vecino en investigación a querer preguntarle y decirle en qué te puedo ayudar mirá lo que estoy haciendo puede hacer algo que te sirva contar uno o al otro qué es lo que pasa o es más escuchar lo que hay dando vuelta y decir y por qué no lo hacemos el no ya lo tenemos el que fracase ya lo tenemos por no hacer nada el tratar de hacerlo o el pensar en hacerlo es el mejor sí que podemos tener y así es como uno entra en hacer estas cosas yo empecé a hacer desarrollos en medicina con ese pensamiento tengo las partículas tengo las mejores partículas del mundo casi diría un físico porque es lo que uno pretende para tener las partículas del libro para poder hacer investigación básica la pregunta no es por qué sí meterme en medicina la pregunta es por qué no o la respuesta mejor dicho por qué no si no funciona no funciona pero nunca me voy a preguntar qué hubiese pasado si hubiese hecho el primer experimento hacia mis colegas va ese mensaje bueno no sé Adriana si querés hacer alguna reflexión final permiso permiso yo llevo tarde como siempre pero la verdad que no Dios bueno la particularidad de estos tumores que se defiende con ácido con el ácido y al crónico en barrera y se eleva la temperatura no tiene la misma temperatura que tienen las células normales porque lógicamente calculo yo que es por el movimiento que hacen rápido de crecimiento y ustedes están atacándolo con lo mismo porque ellos se defienden o entendí mal me parece excelente excelente yo soy la luna sepiterna y molesta si Marcela hay mucho más todavía en eso porque los tumores también las de interior trabajan en hipoxia y entonces también tratamos de aprovechar eso para que la creación de radicales libres en esa circunstancia termina creando ROS o sea especies reactivas de oxígeno y terminen matándolas o sea que su propia resistencia con hipoxia sea la que los mate pero es de otro tema otro día va a ser eso gracias disculpe si si bien perdón quedó Adriana en el camino no sé qué iba a decir no pasa nada siempre hay cosas interesantes para que todo el mundo pueda aportar así que me parece que es más que necesario no la última reflexión es un poco lo que decía recién Roberto esto de que en general nos cuesta trabajar en equipo o no digamos a veces estamos dispuestos a trabajar en equipo con alguien del exterior pero no con el que está en el laboratorio de al lado y nos pasa mucho y bueno incluso en este tema de lo que es la comunicación hacia el mundo hacia poder entusiasmar a estos jóvenes y a estas jóvenes que están ahí escuchando que esperamos que sean muchos y muchas y se sumen más nos cuesta digamos coordinar las tareas que se hacen tanto desde Salta como desde Bariloche como desde Buenos Aires con este laboratorio hay muchas iniciativas y en varios lugares más en la institución hay un montón de iniciativas qué sé yo recuerdo mis charlas del metro al nanómetro digamos de difusión que se hacían desde hace bastante tiempo pero no solo mía sino de un montón de gente y bueno esto de poder enterarnos qué es lo que hace el de al lado nos ayuda a encontrar la imagen de que el científico es ese hombre solo con los pelos volados adentro de un laboratorio sino que son equipos de trabajo interdisciplinarios entonces respondiendo un poco también a la pregunta que se hizo hace un rato de qué estudiar yo creo que digamos lo que más te entusiasme pero que te dé formación necesaria para después poder interactuar con otros u otras de otras disciplinas para poder llegar a un verdadero desarrollo tecnológico cualquier aplicación que tenga digamos injerencia o inserción en cualquiera de los ámbitos de salud de energía medio ambiente que son los ámbitos de aplicación que tenemos y que bueno me imagino en el laboratorio 0 vi las temáticas que han abarcado en el año que fueron muchas y muy variadas y da lugar a pensar en todo lo que se hace investigación que digamos que muchas de ellas terminan no sé desde los paneles solares hasta digamos bueno no sé un montón de otras digamos necesitan y requieren esas miradas multidisciplinarias diría yo entonces cualquiera de las formaciones que uno elija si nos da una cierta formación de base buena por eso la física la química la ingeniería cualquiera de ellas desde el área STEM digamos nos da bastante de esa mirada y después juntarnos con otros no vamos yo descubrí hace un tiempo de que no me daba la vida para aprender de todo entonces tenía que juntarme con otro que supiera de lo que yo no sabía y eso es una de las cuestiones que nos hacen necesario poder ver esto entonces entusiasmados la comisión tiene muchos ámbitos el Instituto Balceiro el Sábato el Beninson digamos necesitamos gente que se sume a cualquiera de esos en todos los ámbitos que voy dando vueltas por la comisión se necesita gente y gente con ganas de poder aportar desde el conocimiento así que bueno simplemente eso y agradecer realmente la tarea cotidiana de estos sábados de Laboratorio Cero que creo que suman siempre desde hace tantos años a que esta comunidad vaya creciendo de los que creemos que podemos hacer una ciencia y tecnología sustentable digamos inclusiva y con una mirada en el desarrollo que impacte en la vida digamos judiana del país y bueno de quienes nos rodean así que bueno muchísimas gracias bueno mil gracias Adriana por tu presencia antes tenemos una pregunta de un estudiante Alex que le pregunta a Roberto ¿cómo es un día normal de trabajo en un laboratorio de nanotecnología? así te diría Alex era? Alex Alex este tendría que ser un día normal de trabajo de investigación en cualquiera de los ámbitos en realidad no es en particular de la nanotecnología eso es como para motivar que no es solamente la temática tiene un poco de todo los días no son iguales creo que eso ayuda a que a nosotros nos incentive a este tipo de trabajo pero va variando haces un poco de todo yo soy un investigador experimental principalmente eso significa que estoy en el laboratorio en el experimento de hacer la muestra o de caracterizarla que puedo hacerlo en otro laboratorio hoy como diciendo hoy me toca hacer una caracterización en el laboratorio de Adriana porque saqué turno allá de rayos X ponele porque me tocó ese día en mi laboratorio ni es de nadie tampoco igual pero bueno no pero ¿sabes qué Adriana? lo quise decir en el sentido de que voy al laboratorio donde está Adriana en ese sentido lo quise decir como para además mostrar que no lo puedo hacer solo esa es mi idea no podés tener todo tampoco entonces un día me puede tocar estar en otro laboratorio puedo estar haciendo una medición del equipo o no porque como trabajamos en grupo y nos repartimos las tareas puedo estar junto al otro investigador charlando sobre los resultados que está dando cuando él es el que está operando el equipo aunque a mí me está dando muchas ganas de estar tocando yo los botones porque es lo que más me gusta ponele o poder estar discutiendo los resultados discutiendo significa charlando amenamente sobre los resultados no es una discusión de una pelea discutiendo los resultados qué es lo que esperábamos qué es lo que no dio o qué es lo que sí dio qué es lo que creemos que está vas corriendo buscas el libro buscas el trabajo que viste algo parecido y lo comparamos si es así si no es así vas programando nuevos nuevos la palabra no es experimento serían nuevas líneas para dónde querés ir pensándolo solo o con la gente charlándolo qué te parece si hacemos tal cosa te la pasás mucho tiempo leyendo y depende en qué estado está la investigación te la pasás haciendo un poco de burocracia llenando papeles viendo armando proyectos para buscar financiación haciendo colaboraciones llamando por teléfono mandando mensajes a otros colaboradores contándole lo que dio tu resultado o pidiéndole a ver qué le dio en el resultado que habían programado juntos hay un poco de todo eso digamos o reparando equipos o diseñando nuevos experimentos un poco de todo o haciendo cálculos también espero haberlo contestado es variado tus días no son iguales bueno más preguntas si no bueno nuevamente te agradecemos muchísimo Roberto por tu presentación bueno Adriana por su presencia y por su reflexión quizás Adriana podrías comentarles que la CONEA tiene un programa de becas que es la como la no sé la vía natural de entrada para investigar en la CONEA para convertirse en un investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica y bueno el Instituto Balseiro es donde se formaron ambos creo que es también otra de las vías naturales de entrada a esta rama de la investigación que se entra a partir de un segundo año de una ingeniería o licenciatura en física y si mira si querés comento un poco como comentaba antes no es solo el Instituto Balseiro sino que hay otros dos institutos el Sábato y el Benison en todos tienes más o menos el mismo mecanismo después de un segundo año de ingeniería o de física donde cumplas con cuáles son las materias básicas que tenés hay exámenes de ingreso y dependiendo de la orientación que uno quiere en el Sábato más relacionado con el área de tecnología en materiales que tiene mucho que ver también con lo que nosotros hacemos toda esa parte en el Balseiro tenés las carreras de grado como física ingeniería nuclear ingeniería mecánica ingeniería en telecomunicaciones y en el Benison relacionadas con ingeniería nuclear más orientado hacia la radioquímica y hacia las aplicaciones de la tecnología nuclear así que tienen todas esas ventanas yo los invito a que visiten eso desde carreras de grado después tenemos carreras de posgrado en digamos doctorados y maestrías y especializaciones también abiertas que también está bueno que las exploren y las miren y después están las becas aprender haciendo que tienen que ver con la incorporación de profesionales técnicos ingenieros que no necesariamente tienen que ver con la formación específica sino que tienen que ver ya directamente con la tarea en un laboratorio en particular ya sea en la parte de asistencia técnica o en la parte digamos de directamente de investigación y desarrollo en particular digamos también hay mucha gente que se incorpora con sus becas de doctorado de CONICET o de otras digamos orientaciones así que la verdad que eso es muy variado ahí es el contacto directo con investigadores o investigadoras que están trabajando en la temática en particular en quienes presentan estas becas de doctorado lo que me gustaría aprovechar y hacer propaganda también para los grandes es que se están habilitando para todos los organismos de ciencia y técnica un programa de fortalecimiento de gente ya con doctorado terminado entonces gente con doctorado ya terminado cada una de las instituciones que pertenecemos a esto que se llama el CICIT se están presentando digamos este programa para incorporar gente directamente a planta con un concurso abierto en todo el país en digamos en el INTI en el INTA en el CIGEMAR en el INA y en particular en la CONEA vamos este año en la primera tanda a incorporar 89 doctores así que va a haber 89 concursos en febrero y después otra tanda más a fin de año o a comienzos del año siguiente así que digamos va a haber un montón de disciplinas gente incorporación de gente con doctorado para fortalecer las áreas particulares de cada institución o sea como que no sea con ICED la única entrada o ingreso yo creo que la nueva ley de ciencia y técnica la nueva posibilidad de tener fondos específicos para el área de investigación y desarrollo está abriendo nuevas oportunidades en muchas de estas disciplinas así que bueno ahí quedan digamos las abiertas las entradas a todas estas posibilidades buenísimo buenísimo bueno yo voy a parar la grabación y si quieren podemos continuar un poquito más un poquito más las abiertas